hola muy buenas chicos y chicas al habla chivica y continuamos en final fantasy 10 h de remaster vamos a por el último del océano oscuros que en este caso son las hermanas magus para ello vamos a dirigirnos al camino de mi gen que es la manera más rápida de entrar en la senda de la roca son ya que ahí es donde nos van a esperar los tres invocadores que invocarán a las hermanas justo al principio así que vamos hacia allá vamos a alquilar un chocobo y vamos a la zona norte del camino voy a ir aprovechando el camino para comentaros algunas cosillas de las hermanas magus y es que hay dos formas de derrotarlas o bien pelear contra las tres a la vez lo cual resulta bastante letal más que nada porque ya comienzan con su turbo de ataque delta lo cual necesitaremos usar como siempre la carnaza de un neón para que se coma todo el daño y poder atacarlas luego pero también tenemos la opción de enfrentarnos a ellas una por una cómo vamos a hacer eso bueno nada más entrar en la senda de la roca son van a aparecer las invocadoras y lo que tenemos que hacer es esquivarlas y llegar hacia el camino que nos llevaría a donde se hizo la operación de mijen vale a lo largo de ese camino ellas van a estar persiguiéndonos y van a ir cada poco digamos como cansándose vale y van a hacer una retirada hasta que sólo nos persiga una va a haber un momento en el que nos enfrentaremos entonces a una de ellas volveremos atrás nos enfrentaremos a la otra y volveremos atrás y nos enfrentaremos a la última bueno ahí las tenéis yo en este vídeo las voy a derrotar de las dos formas una por una y después a las tres juntas vale así que da igual porque vais a tener las dos opciones lo primero que vamos a hacer es enfrentarnos a ellas una por una como veis me acabo de meter hacia este camino y por el momento parece que no nos siguen pero al subir por el ascensor e ir un poco hacia adelante veréis que nos va a salir un cuadro un diálogo que nos va a explicar un poco lo que tenemos que hacer ahí las tenemos y veis una pequeña secuencia en el que las invocadoras nos van a empezar a perseguir ahí las veis bueno pues ahí está retirada estratégica trata de huir lo más lejos posible para despistar las puertas del enemigo amarillo el enemigo está cerca y rojo la captura es inminente si se nos acercan demasiado nos pueden coger y entonces comenzaría la lucha así que tened cuidado con no tropezaros por ahí y que nos alcance tenemos que correr todo lo posible hasta que comiencen a cansarse porque incluso si se cansa una podríamos enfrentarnos a dos de ellas que sería más sencillo pero bueno vamos a ir a una por una vale ahí veis la primera ya hay una retirada estratégica si nos pillaran ahora las otras dos pues nos enfrentaríamos a esas dos hay un perseguidor menos pero bueno nosotros avanzamos vamos a llegar hasta el próximo ascensor Megatidus que nos sale ahí el rojo y están a puntito de pillarnos subimos por el ascensor y aquí se va a parar otra si no me equivoco como veis hay una pequeña secuencia ahí se para la pequeña y la siguiente se para ahí entonces ahora simplemente lo que tenemos que hacer es volver a hablar con esta y nos enfrentaremos ya a una de las hermanas y como ya os dije antes volveremos hacia atrás y nos enfrentaremos a las otras dos también bueno aquí tenemos a la primera de ellas voy a poner el vídeo rápido vale para que bueno no perdamos mucho tiempo porque a fin de cuentas la estrategia es utilizar golpe rápido todo el rato y turbo si tenéis no hay más que hacer vale el daño que nos hace pues si nos matan utilizaremos lazaro más y si nos baja vida pues cura más más no hay mucho más que pensar ya veis tampoco tienen una cantidad de vida enorme así que no penséis que nos va a llevar mucho tiempo por cierto el turbo cuando están solas es el ataque mega gravedad que nos hacía animas si recordáis pues bueno ese es su turbo no nos va a matar ni mucho menos nos hará un daño si tenéis todos los parámetros a tope un daño aproximado de 20.000 supongo uff soy malísimo con el turbo del as del bleach eh siempre lo acierto justito justito cuando se acaba el tiempo madre mía bueno ruleta de chutes esto sí perfecto se me da muy bien siempre saco 2-2-2 y bueno me parece que una de ellas ya va a estar muerta un par de ataques más y ya está ahí lo veis su turbo mega gravedad la verdad que no nos hizo un gran daño revivimos en un momentito aguaca y ya está vale una de ellas fuera como veis es muy sencillita simplemente teniendo el parámetro de suerte casi al tope pues no falláis ataques ni nada y nada simplemente pues es paciencia y atacar es que no no hay más curamos a todos y ahora vamos a por la siguiente otra vez pongo el vídeo rapidito y la misma estrategia que antes golpes rápidos turbos y cuando necesitemos revivir reviviremos sin más bueno ya estáis viendo que enfrentarse a las hermanas una por una pues es súper sencillo súper facilito no da ningún problema de hecho comparadas con bajamut o con ánima pues son nada ahí lo veis continuamos con golpe rápido y además es que tenemos una cantidad de turnos enorme antes del suyo bueno mega gravedad ahí lo veis pero la resistimos bien nada otra ya que muerde el polvo y solo nos queda una así que vamos a por ella si recordáis se nos quedó así como a mitad de camino vamos a curar que estén todos bien listos bien preparados vamos a poner un ether más porque hemos estado gastando bastantes pms con el golpe rápido podríamos utilizar si no un tres estrellas que evitaría que gastáramos pm al utilizar el golpe rápido eso queda vuestra elección vale a mí me da igual tengo un montón de etheres o sea que vamos a por la última que está por aquí hoy te quedaste muy atrás pues sí sí que se queda atrás aquí está vamos a volver a acelerar el vídeo ya sabéis otra vez misma estrategia golpes rápidos turbos ahí estamos haciendo el turbo de Waka ruleta de chutes que le va a hacer bien de daño y nada por ejemplo podríamos utilizar el comando encomendar con Yuna para pasarle su turbo a Waka y utilizar otra ruleta de chutes tenerlo en cuenta vale si queréis pasar algún turbo a otro personaje pero bueno yo voy a seguir con los golpes rápidos tenemos tantos turnos que tampoco tampoco voy a ahorrarme muchísimo tiempo por hacer otro turbo con Waka así que nada continuamos así y ya debe estar a punto de morder el polvo también un par de ataques más y otra que muerde el polvo ahí lo tenéis y bueno chicos ya estáis viendo que enfrentarse a ellas una por una no es ningún reto son súper facilitas así que vamos a por el verdadero reto que es enfrentarse a las hermanas las tres juntas así que nada nos aproximamos a las invocadoras y dejaremos que en esta ocasión nos alcancen y vamos a por ellas lo primero que vamos a hacer como ya os comenté antes será invocar a un neón para que se coma el daño de su ataque delta porque si no nos sobreviviríamos la otra opción que tenéis como siempre es utilizar la alquimia de Riku y crear la barrera total más más que nos pondría autolázaro a los tres personajes y así podrían sobrevivir al ataque delta bueno otra desventaja obviamente de enfrentarnos a ellas tres es que son tres quiero decir pueden atacarnos varias veces vamos a utilizar un tres estrellas para no gastar pm y vamos a aprovechar y comenzar ya a realizar golpes rápidos hasta que llegue el turno de Yuna para poder invocar y que se coma el daño del ataque delta bueno vamos a ver si con otro golpe rápido le llegaría el turno veo que no así que vamos a invocar ya y vamos a sacar a nuestras propias hermanas magus una vez que logremos derrotar a una de las hermanas aceleraré el vídeo porque simplemente voy a estar haciendo golpes rápidos y turbos según me lleve así que tampoco es cuestión de que estéis 10 minutos viendo esos ataques si podemos acortarlo en dos mejor que mejor bueno vemos como Cindy utiliza autolázaro y se lo pone a Mindy bueno ahí está el ataque especial de Sandy que hace muchísimo daño menos mal que justo atacó a Mindy que tenía autolázaro pero bueno de todas maneras ahí tenemos el ataque delta que va a acabar ya con todas porque hace bastante daño no sé cuánto hará cada golpe pero bueno son varios golpes así que vamos a verlo ahora me imagino que hará el daño máximo porque creo que tienen mucha fuerza estas vamos a ver que tanta para hacer Nalia para hacer un ataque madre mía que pesadez como para que lo hicieran cada turno y tener que comerse esta cinemática constante si el máximo imaginaros si nos lo llega a hacer a los personajes vamos ni en sueño sobreviviríamos pues nada las hermanas nos han durado bien poco pero bueno al menos ya sirvieron para su cometido que era poder comerse todo el daño del ataque delta así que gracias hermanitas y nada continuamos con nuestros golpes rápidos como no al final es que no hay ni estrategia siquiera es que simplemente ataque bruto plancha mortal madre mía nos ha matado a dos nada hacemos una omni fénix no hay problema y continuamos con los golpes a ver si logramos vencer a una de ellas bueno está bien el contraataque que realizan nuestros personajes ponemos una omni elixir venga muérete ya que por lo menos si acabamos con una de ellas ya no pueden volver a hacer el ataque delta ahí está muy bien pues nada ahora ya veis es que simplemente estar haciendo esto todo el rato vamos a utilizar enseguida el turbo de waka que no me había dado cuenta bueno nada volvemos a revivir y ahora si vamos a utilizar ruleta de chutes ahí está perfecta y creo que le voy a pasar el turbo de yuna a waka bueno antes tengo que revivir vamos a poner esta vez lazaro más para revivirlos con la vida en su máximo jolín es que como se nota cuando atacan dos es que además con sus ataques especiales pues no podemos sobrevivir la verdad que si tenéis auto fénix os va a venir muy bien bueno parece que sandy no va a sobrevivir mucho más ahí está ataque especial jolín venga muérete una vez que derrotemos a sandy le encomendaré el turbo de yuna a waka pero quiero acabar con sandy primero ahí está muy bien nada utilizamos encomendar le pasamos el turbo a waka y hacemos ruleta de chutes ahí está siempre me sale perfecta jolín que suerte y nada continuamos con golpes rápidos como podéis ver tiene el turbo vamos a sacar a ixion por sacar la verdad que mega gravedad no nos mataría pero bueno ya que estamos adiós ixion por lo menos hiciste el turbo oye algo algo es algo y nada yo creo que ya no puede aguantar mucho más un par de ataques más y ya veis que bueno enfrentarnos a ellas tres juntas pues salvo porque nos matarán más veces en realidad tampoco son muy difíciles ahí tenéis ya las hemos derrotado vamos a ver que nos da por curiosidad infatigable placa a ver esta tiene expansión de vid y esta auto fénix y expansión de vid esta está muy bien esta la voy a guardar porque podría ponerle autoprisa y aprenderle cinta y tendríamos una protección muy muy buena así que nada chicos volvemos al barco volador y aquí veis ya hemos acabado con todos los eones oscuros solo nos queda verdugo final si os ha gustado el vídeo pues un me gusta no estaría nada mal y si queréis suscribiros al canal en el próximo vídeo haré unas cosillas opcionales antes de enfrentarnos a verdugo final así que nada nos vemos y me despido hasta pronto chicos adiós chau